Durante el periodo del 15 al 21 de mayo de 2022, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a través de sus áreas operativas y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, logró la detención de 37 personas por diversos delitos. Aseguró también 183 vehículos, 17 de ellos recuperados con reporte de robo, decomisó 37 dosis de presunta droga, 12 armas de fuego, 28 cargadores y 450 municiones. En ese mismo lapso de tiempo, la Corporación de Seguridad, a través de la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Fiscalía General de la República y Policía Municipal, realizó el rescate de 42 personas indocumentadas, mismas que fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. En operativo alcoholímetro, los elementos de la Policía Vial Estatal retiraron de la vialidad a 17 personas por conducir en presunto estado de piedad. Por su parte, el heroico Cuerpo de Bomberos atendió 76 servicios de emergencia y prevención, mientras que personal de la PABIC brindó 670 servicios de seguridad y vigilancia. Además, efectuaron 57 acciones por COVID-19 y 54 por violencia de género. En cuanto a la unidad de la Policía Cibernética, en esa misma semana atendió 153 denuncias, 33 de alerta de ciberseguridad y detectó 31 publicaciones fraudulentas.